Hola amigos, sean todos bienvenidos a otro video más, acá al canal Soy Chapin. Pues el día de hoy nos encontramos acá en la Nueva Concepción, ya que exactamente venimos a hacer unas compras. Entonces de este lado está Carmen, está Azul, de atrás está Alfonso, Raúl manejando y yo de copiloto. Bueno, por este lado así es la Nueva Concepción. Acá es el parque, vean, este es el parque de acá, donde la otra vez estábamos comiendo también. Este es el salón municipal donde van a hacer vacunaciones del COVID-19. Ajá, y también hacen eventos, acá le llaman gimnasio también. Estos son los bomberos, acá está la cooperativa. Un saludito ahí para todos, aquí de Nueva Concepción. Ajá, y por acá está la estación, aquí está la estación de policía. Ahí está. Dándoles un pequeño surro. Ajá, de las calles de la Nueva y lo que hay, por ejemplo. De nuestra Nueva. Y como es, por allá se encuentra Renate, donde la Azul me se fue a hacer este, su tratamiento en el cabello. Ah, por ahí está. Ajá. Pero el día de hoy andamos solos. Solos. Como dijo alguien, solo tú y yo dicen. Exactamente, y ustedes saben que cuando andamos solos, pues, no hay alguien que nos invite. Pero hoy. Hoy no está el patrón, muchachos. Hoy no está el patrón, pero está la patrona. Está la patrona. Exactamente. Entonces, allá va la patrona. A ver, hola. Es que lo que pasa es que Mercy bajó a comprar algo. Y, pues, nos quedamos en el carro y, pues, yo tengo un amigo acá y le llamé para ver qué tenía y me dijo que tenía unos panes y, pues, queremos probarlos. Y yo les dije a los patrón si querían y me dijeron que sí. ¿Y quiénes somos nosotros para despreciar? Pues, les dije yo que les iba a invitar a unos panes. Yo, pues, yo conocí a invitar a acá. Ah, claro. Y acá, nosotros nos queremos. ¿Y a qué lugar vamos a ir? Este es el lugar, miren, allá está. Y a Mancozali. Este es. Es un restaurante. Ajá, es un restaurante. ¿Alguna vez hemos venido aquí a comer también? A ver, nos ha agradado. Pero, ¿bien? ¿Charlie, una vez? Ah, sí, pero no, no siempre. Pues, el día de hoy podemos tener el gusto. Solo que está, ahí se mira mejor. Bueno. Siendo las 12 con 29 minutos, 12 y media se podría decir. Ahora del almuerzo. Hora del almuerzo y ya tenemos hambre. Ya, ya. Pero ahí sí que muchísimas gracias a la Carmen que nació en su corazoncito invitarnos a comer. La Mercy no sabía. Y digo, ¿a qué vamos a ir? Sí, yo pensé que venía a recoger algo porque a veces venimos a recoger así cositas o refacciones, pero hoy para todos. Bueno, vamos a bajar pues. Para todos mis amigos. Bueno, y por este lado pues llegamos al lugar y vean, ya tiene la mesa lista. Ya está, y como ya fue, tiene que tener un pedido. Solo que hay que hablar fuerte por los carros que están allá. Y la verdad que muchas gracias ahí a Carmen, ¿verdad? Por este, este almuerzo, ¿verdad? Este tipo almuerzo de refacción. Pues este, Carmen comió tener un amigo acá. Y nosotros andábamos trabajando. Y solo le llamó para que, para que nos diera a favor de preparar porque así andamos también corriendo, ¿verdad? Y tal como le digo, hoy no está el patrón, pero está la patrona que nos da en mitad. Sí, vean, entonces, el lugar de acá es este, vean, está bien presentado. Se llama Costa Linda por si alguien desea venir. Yo pienso que ustedes se deberían de pasar para acá porque se miran oscuros. De aquel lado para acá, ellos dos. Ajá, el ángulo está para acá. Bueno, entonces la Zulmi ya probó. Que trae, si no le pregunté que iba a generar. Este, trae, este filete de pechuga. De pechuga. Ajá, trae, lechuga, tomate, jugolla, queso. Es que vean, vean, que delicio. Ajá, gracias. Y el fresco es de Jamaica. Un rico fresco, bien frío y natural, ¿verdad? Y fuerte. Ah, sí. ¿Ya te han puesto que los antojos quieren estar alejados? No, porque ahí estoy yo. No, lo trae aquí a este, Mercedes. Y yo no, porque ahí estoy yo. Ah, ahí está su lugar. Entonces, vamos a ir a echarle chilito para que haga el sabor, ¿verdad? Ajá. A mí este me hizo como agüita a la boca. El fresco. Un saludo a todos los espectadores que lo ven. Ahí muchas gracias por estar siempre pendientes de nosotros, ¿verdad? Y, pues, no son de aquí las nuevas, pero vienen a visitar. Los invitamos acá a Costa Linda, pues, acá pues, este, hacen comida rica, de todas variedades. Y es muy bueno, ¿verdad? El servicio. Sí, este, hacen diferentes comidas, hacen platos fuertes, se podría decir. Y también preparan cenas románticas. Ah, sí que ya. Para eventos especiales, es muy bueno. Y tienen exactamente un salón solo para eso. Nosotros ya hemos grabado también. La atención de acá me gusta. Ajá. Muy atentos, va. Puchica azul, mía. Delicioso. A la azul me le gusta todo, va, hasta la cebolla. ¿A cómo no tengo tabaco? La cebolla. Pero en hamburguesa sí. El tomate me encanta. Yo siento que tal vez en pan sí me va a gustar. ¿También los tomates? Tan verde. Ni me acordaba, pero sí. Pero ahí sí que muchísimas gracias a la Carmen. Yo sé que todos nos hemos invitado. Cuando alguien no... Yo no sé a lo mejor tampoco. Ajá, no sé. A veces hacemos de peracha como la otra vez que lo estábamos comiendo allá en el parque. Cada uno va comprando diferente comida, un poquito de cada comida. Y ahí nos compartimos entre todos, va, para probar diferente la comida. Y pues porque también somos compañeros. Y amigos, podríamos decir, porque prácticamente nosotros, nuestro día a día, lo compartimos entre nosotros. Ya no compartimos con nuestra familia, sino que solo entre nosotros somos como una familia. Además de ser compañeros, convivimos bastante, ¿verdad? Y ya pasamos todo el día juntos, prácticamente, ¿verdad? Ayer, ayer saqué yo un plato de comida ahí en el patio de mi casa, que llegamos a grabar ahí cerca. Y ponemos ahí un poquito de sabor cada uno, como decimos, ¿verdad? Comemos en el mismo plato. Allá está el menú del día, mira. Es chile rellenos. Pruébalos, te gustarán. ¡Mmm! ¡Qué rico ese! Vaya, Zulmi, los tenés que probar, dice. Vamos a enfocarlos a todos ahí para la portada. Ahí está. De lejitos, porque si no... Vamos a ver, nadie ha terminado por el momento, para decir qué tan ricos están. ¿Cómo les... Sí, pero yo voy a esperar, como una buena trabajadora. Primero el trabajo y después el hambre. ¿Y a ti no dice que va a pedir otro, dice? No, ella dice que va a pedir chile rellenos. ¿Qué también no es mío? Y dice, pruébalos, te gustarán. ¡Mmm! ¡Qué rico! Sí. El resto está rico, mira. Está fuerte, ¿verdad? Está bien fuerte, bien fuerte. ¿Va como me gusta? Yo, antes cuando estudiaba, yo siempre salía por esta calle. Y siempre... Ah, ¿el Inembo? Y entonces yo siempre miraba a este restaurante, ¿va? Pero a mí me parecía súper caro. O sea, yo decía, ahí la comida que venden es súper carísima. Y dije yo, tal vez algún día llegue a ir, ¿va? Y ya vine varias veces. ¿Estás acá en el canal? Ah, ¿estás acá en el canal? Anteriormente, ¿no? ¿Estás acá en el barrio? Bueno, entonces, ahorita, se va a dar a las dos manos. Merci eso. Para Raúlin, ¿cómo te pareció el pan, Raúlin? Muy bueno. Rico. Ajá, gracias a ella de la carne, mago, por invitarnos aquí a la reba del día. Y pues, me lo agradezco porque la mayor parte del tiempo allá la que nos invita va a votar. ¿No es la mayor parte del tiempo? ¿No es la mayor parte del tiempo? Últimamente. Es que, como digo, ¿verdad? Ah, a veces hay alcohol y pues también me cae cuando uno no tiene, pues a veces ustedes me invitan a mí, pues. Así es. ¿Sabes? Este panito, pues ya nos va a servir para visitarnos hasta para la cena posiblemente. Ajá. Y acá tiene cosas saludables, porque tiene lechuga, tomate, cebolla, y está bien delicioso y el pan bien tostado. Y la pechuga, ¿te das cuenta? Es este... Solo que la pechuga está de este lado, ¿eh? Aquí no tiene. ¿No lo tiene? Ajá. Sí, pues. Pero bueno, ahí está la chico. Pues gracias a ella, va Carmen, va nuevamente por la invitación y pues que Dios le multiplique mis ingresos, ¿verdad? Así es. No, y han habido muchos suscriptores, han habido unos suscriptores que nos han invitado un panito también, va Carmen. Sí, también. Ajá, muchas gracias. A veces nos mandamos la vez pasada, fue doña... Los Rodríguez. La última vez. ¿Verdad? Los Rodríguez. Esta vez yo no comí, que andaba bien mala. Ah, sí, pues. Solo se te dio el dinero a ti y a Daniela. También mandó de parte mía a la familia Osorio, cuando les entregué 23 textales, creo que les di, de parte de mí. Para el almuerzo lo usamos también, ¿verdad? Ah, lo han bajado. Sí, siempre hay gracias ahí a los suscriptores que nos han regalado, ¿verdad? Y hay una suscriptora, ¿verdad? Ajá. Ah, creo que estás suscrita al canal, va. Todos estamos aquí. Sí, todos vemos los videos, cuando tenemos tiempo en la noche, vemos los videos. Esos los comentarios, dice la... Gracias a mí. Que los vean. Yo veo todos los comentarios. Yo también los veo. Yo cuando estoy en casa, este... ¿A qué sufres? Sí, dice. A sufre. Si fuera a sufre, mi nariz no sufre, va a decir. Porque, pues, como decimos, va, no todas las personas les agradamos. Y siempre vas a ver comentarios buenos y malos. Hay que acostumbrar. Hay que acostumbrar. Yo cuando nomás entré, este... Sí, me hacían sentir mal, ¿verdad? Porque uno se afecta a veces, ¿verdad? Pero ya después me di cuenta de que... Siempre iba a haber alguien que no le íbamos a agradar. Y siempre iban a ver más comentarios. Pero al final, este, que uno va acostumbrándose y ya no le... Ya no le duele. Ya no le pone coco a uno. Ajá. Sí. No, también muchas gracias a esos suscriptores también que comentan. Bien y mal. Pues ahí también, pues, este, son parte. A veces que comentan cosas así... Eh... Digamos comentarios malos. Pero... A la vez... Nos ayudan. Nos hacen corregir. Corregir lo que estamos diciendo o haciendo mal. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal o diciendo mal, ¿verdad? Sí. Entonces ya ellos, como ven determinadamente los videos, pues se dan cuenta, ¿verdad? Y pues gracias porque igual nos sirve también para ir mejorando lo que no podemos hacer. Así es. Bueno, entonces vamos a dejar este video aquí con las palabras de Zulmi. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós. Gracias, Carmen.